Hola, amigas de La La Ley. Bienvenidos a una sesión más de La La Ley. Esta semana traemos un libro que se llama En Pausa. Acompáñanos a ver de qué se trata. Si pudiera tener un superpoder, elegiría tener un botón de pausa. Nada sería demasiado peligroso. Podría empezar por el final. Los miedos se quedarían detrás del telón. Descubriría algunos secretos. Y mantendría otros escondidos. Mi estación favorita del año duraría más que las otras. Cambiaría el rumbo de algunas cosas. La diversión seguiría hasta tarde. La suerte estaría siempre de mi lado. Los cuentos nunca terminarían. La felicidad no tendría fin. Luego, volvería a presionar el botón y todo recuperaría su ritmo. No diría nada, pero algo en mí se sentiría distinto. Corolín, corolado, la historia se acaba. ¡Miau! Gracias por compartir con nosotras un cuento más en La La Ley. Nos vemos la próxima. Adiós, amigos.